Esta noche es para amar, todo listo está Y las estrellas resplandecerán, Roma se irradiará Yo sí quiero decirte más como explicar La verdad de mi pasado jamás te puede alejar No sé lo que guarda, quisiera yo saber El verdadero rey se esconde muy dentro de su ser Esta noche es para amar, todo listo está Y las estrellas resplandecerán, Roma se irradiará Esta noche es para amar, todo listo está Quiero compartir, porque el destino nos trajo hasta aquí Para vivir La verdadero rey se esconde muy dentro de su ser Gracias.